Soy Mari Portocasas, artista visual afro-uruguaya. Hace unos cuantos años que vengo con el tema de la pintura. A veces haciendo un poco de collage, alguna instalación he hecho. Y siempre tratando de encontrar un lenguaje que pueda servir para decolonizar el pensamiento. Ayudar a rescatar historia, identidad afro. Rescatar personajes que estaban olvidados o que no los hemos estudiado. Me interesa mucho el trabajo con las escuelas, con la primera infancia y hasta sexto año me parece importantísimo que sepamos de dónde venimos, para saber quiénes somos. Y todo eso me interesó siempre. El tema de ser mujer, el tema del género, siempre pesa mucho en la vida de las personas y más de las personas racializadas. En los trabajos a veces uno se encuentra con actitudes racistas y en la escuela, en el colegio no tanto, en aviseo más, en los estudios. No llegué a hacer estudios más avanzados porque me gustaba mucho el tema de la pintura y seguí en la escuela Petro Figari de Arte, en la escuela de artes. Ahí me sentía más cómoda, era otra la energía que había y nos sentíamos como todos iguales, todos buscando lo mismo. Entonces me sentí más cómoda en ese tipo de lugar de estudios. Y bueno, después trabajé en una imprenta y justamente en esos trabajos, en esos lugares, hay muchos hombres, mayoría hombres y algunos me hicieron sentir muy bien y otros no tanto. Tuve problemas de racismo y eso me llevó a acercarme a Mundo Afro, a organizaciones Mundo Afro y a militar con los derechos humanos. Los derechos de todos, no solamente de los afros. Y los derechos de las mujeres también. Y ahí fui entendiendo y aprendiendo todos los derechos que ya estaban logrados en el papel, que estaban escritos pero que había que enseñárselos a la población. Y me gustó trabajar para eso, militar, y elegí trabajar para eso en realidad. Y entonces mi trabajo se basa en esas propuestas de hacer pensar, cuestionar la verdad llamada única verdad eurocéntrica, que no es tan así. En realidad vamos a tener que seguir resistiendo por años porque la sociedad se tiene que sanar. Tenemos que aprender entre todos a sanarnos y aprender cuál fue la historia verdadera de cada pueblo, de cada cultura para poder entender que siempre va a haber diferencias y que es mejor. O sea, que tenemos que respetar todas las culturas y bueno, en el tema del género eso lo tenemos que trabajar mucho. Mucho, 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 porque nosotras somos hijas de madres que eran machistas porque estaban criadas en esas sociedades machistas, patriarcales. Creo que hay que seguir por años, vamos a tener que seguir por años. Para superar estos desafíos yo pienso que hay que informarse, leer, ir con la vida con respeto. Y bueno, todo eso lo quiero plasmar en la obra. Entonces la obra siempre va a ser como media criticando una sociedad que estaba equivocada, un sistema que está equivocado, que hace infelices a los seres humanos. Y eso va a ser lo que mi obra va a tratar de decir en el discurso. Y bueno, estoy viendo de qué manera, si con instalación, con pintura, con escultura, estoy buscando eso. Y de la mano del curador Alejandro Cruz, que es un amigo, es un compañero también de lucha, pero es el que me guía en el mundo del arte. Logré poder participar en una beca de la FAC, en la Facultad de Arte Contemporáneo, el año pasado, justo el 2020 de la pandemia, que fue bastante triste, pero para mí fue un año que pude pasarme estudiando y aprendiendo. Me faltaba mucho de leer y estudiar otros artistas contemporáneos y ver por dónde va el mundo del arte contemporáneo y lo que quiere decir. Y bueno, yo misma me doy cuenta que he crecido mucho y estoy así muy feliz y todo esto me gustaría transmitirlo. Tengo amigas y amigas que a veces vienen a pintar conmigo y trato de charlar como hace mi profesor conmigo y transmitir eso. Y bueno, por eso yo elijo trabajar para terminar con la justicia social, trabajar por los derechos de las mujeres, por los derechos de los afrodescendientes, por los derechos de toda la humanidad, para que se respeten los derechos humanos.